Bienvenidos a otra sesión con Migue Granados. ¿Te podés quedar afuera hasta que te presente y entraste? No, afuera nunca, yo siempre estoy adentro. ¿Te podés tapar la cara hasta que te presente? Sí, la cara sí me podés. Tapate con esta. Give me, give me. Ahí va. Hoy tenemos un invitado que dará que hablar. Un invitado para toda la audiencia de tercera y cuarta edad. Un prócer, por lo que hizo en la historia y por su edad también. El señor Coco Basile. Ahí está. ¿Cómo le va? ¿Qué hago, ayú? Bienvenido a mi programa. ¿Querés hablar en inglés? Fine, me too. ¿Habrá bien? Let and Lere. ¿Lere? Lere, Lere, Lere. Moral Lere. Moral Lere, sí. Moral Lere es, hablan los que no saben nada, los boludos. Lere es el típico de New Jersey, como soy yo. ¿Vos sos New Jersey? Claro. ¿En serio? Claro, viví ahí, ahora era del río del Hudson, a media cuadra. ¿Tenés propiedades ya? Y tribut quería tener, no tengo nada. Tengo un pedazo del río, ¿viste? El Hudson ahí. Y nadaba ahí un poquito en pleno verano. ¿Tuviste algo que ver con el atentado a las torres? Estuve mirando, nueve menos cuartas de mañana. ¿Estabas ahí? Sí, estaba ahí. No, pará, vámonos en serio. Estuviste el día de... De Nueva Jersey, mirando cuando entraban. ¿Estuviste el día de... Claro, porque yo me levantaba a las ocho ahí. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Viste el atentado a las torres en vivo ahí? Sí, claro. Ah, pero estando allá o acá por televisión. Yo te voy a explicar. No, allá. La gran manzana. Sí. Mira, mirábamos a la mañana, toda la mañana tomábamos mate, los argentinos, obviamente. Mirábamos siempre para el lado del río y de las torres. Fue tremendo. La segunda vimos más, porque la primera... Pero la segunda sí lo vimos. Quedamos ahí mirando, todo el mundo. ¿Esto lo hablaste alguna vez públicamente? No, antes creo mí. Entre los amigos. Lo logré yo, mí, Granados. No, fuera de grabación. ¿Estabas ahí? Yes, yes. ¿Posta? Sí, es posta. Coco, ahora fuera de esa estupidez, ¿no? Que desatan guerras. Es una boludez, pero vos no la viste. Bueno, viste... No, ni viste alguna vez. No. Yo sí vi. ¿Qué se siente llamarse Alfio? ¿Alfio? ¿Qué se siente en la primaria tener 70 años? Mi abuelo, siciliano. Nuestra familia había venido, la depositaron en Bahía Blanca, en el barco. Entonces, cuando me decían Alfio, me daba vergüenza a mí. Porque nadie de todos se llamaba Juan Carlos, Miguel... Nombres con onda y Alfio. Mi abuelo, Alfio. Mi viejo, Alfio. Coco de Palermo, Alfio. Mi hijo, Alfio. Y mi nieto, Alfio. Todos Alfios. La dinastía de los Alfios. Pero ahora más lindo el nombre, medio extraño. Ah, sí, es verdad. Ahora es hermoso. Tenés razón, ahora es hermoso el nombre. Y muchos hijos de puceo de los hinchas de Racing, Alfio. ¿Cuántos años tenés? 63. ¿Estás altivo? Totalmente, sí. ¿Masticable o sólido? Masticable. Si ya sabés que vas... ¿Vos que te gusta masticable o sólido? No, yo no, no lo consumo. Vos no, no. Ni gato. Ni gato. Así no lo he hecho nunca. Claro, aparte para que me hagan her... No hace falta tomar esto. Sos de la época en que los arqueros usaban boina, ¿no? No, no. No, boina no, pero hasta acaban con guantes de boceo. Jodiéndole decíamos eso. Por sacarte los guantes de boceo, boludo. ¿Sos millonario vos? No, no. No, nunca fui millonario. ¿Nunca? Porque me la gasté toda. Pero en ese momento no se ganaba tanta guantesca. ¿Pero en qué te la reventaste? En el escolazo principalmente, en los clavallos y en el casino. Un boludo se iba directamente. ¿Y encima llamás Alfio? Bueno, eso es lo más lindo que tengo. Ahora me gusta Alfio. Cuando era chico no me gustaba, te dije. Ahora de grande me gusta. ¿Querés tomar algo ahora sí? Tengo ganas de tomar algo así. ¿Birra, agua, soda? No, no. Yo tomo agua de coco en la mano siempre. Siempre tomo agua de coco. Ah, mirá qué conceptual. ¿Tu propia bebida? Mi propia bebida siempre la llevo conmigo. El agua de coco. ¿Quiero tomar? Ay, mirá, ¿de dónde sacaste ese coco, Coco? Este lo traigo de una isla. ¿Qué isla? De la isla de Scotland. A ver si está bueno de verdad. Mirá qué conceptual. Buenísimo. Ya me siento mucho mejor. Coco, Alfie, fue muy fuerte lo que vimos. ¿Cómo estás vos después de eso? Estoy todo bien. Fue una farsa eso de la salud. No, no, yo te estoy hablando. Fue muy fuerte el programa que hicieron con el Bambino y con... Ah, sí. ¿A dónde te gustaba verlo? ¿Dónde lo veías? No, digo que está bien. Les dieron aire. ¿Cómo les dieron aire? La verdad, la verdad. No sé cómo nos dieron aire. Soplao. Yo creo que fue gracias al Cacho Castaña. ¿Y justo me era hablando de aire? Tienes 70% de programación femenina y 30% de como vos, por ejemplo. Amigos. ¿Sos ni amigo vos? Ni amigo ni enemigo, pero te tengo buena onda. Te quieren mucha gente amiga mía que te conoce. ¿Mundial 94? ¿Con quién perdimos? ¿Brasil, Francia, Alemania? No, no perdimos con nada. Perdimos con uno de renta, con Ruman y atreado. Pero ahí viene el problema, que lo echaron a Maradona. ¿Te acuerdas? ¿Por qué lo echaron a Maradona? Y lo echaron porque salió un doping positivo. ¿Por? Efedrina. Y en ese momento estaba Julio Grondona en la FIFA y me dijo, Coco, no puedes jugar a Maradona. Estás suspendido. Por ahora, provisoriamente, pero suspendido para siempre con la selección. Y después vino a Neubel y a Boca. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué cuando uno está bajo el efecto de alguna cosa que es supuestamente ilegal, eso no lo hace jugar mejor? No, la Efedrina la tomaba para adelgazar. De 104 que pensaba cuando empezó el Mundial, 74-500 arrancó. Y ahí lo famoso fue que con Maradona salíamos campeón de vuelta. Entonces fue una gran frustración de mi carrera no haber salido campeón mundial. Porque yo estaba convencido que éramos campeón mundial. Bueno, gracias por haber venido, Alfio. Te voy a hacer una devolución, que es lo que hago siempre con mis invitados. Le busco como una vuelta, como un análisis psicológico. Y a vos te dio que tenés el síndrome de Alf. ¿Ok? Quiere decir que sos un extraterrestre, tenés la voz ronca y te querés comer todos los gatos. Todo, aceptaste en todo. Ahí va. Y yo te admiro a vos, justamente porque me dijiste que tengo el síndrome de Alf, que no sabía encontrar la palabra yo. ¿No te ofendió? Para nada. ¿Sabés qué? Si me es un piropo yo con la miocera, ¿o qué? Como otro gato, está todo bien. Qué feo, dijiste, lindo todo. ¿Sabés que no le pude encontrar el concepto a esta entrevista? Porque en realidad la idea era... Eso es lo raro, qué sé yo. Es muy difícil encontrarla conmigo. Por eso, porque la idea era una sesión dolorosa, por la cual yo te a vos te hacía sentir incómodo. Momentos de incomodidad, donde por ahí te recordaba cosas, te quería ofender por tu nombre de libro de historia de 1810. O quería hacerme gracioso, y la verdad no pude, porque ¿sabés por qué? Lograste llegar a algo muy íntimo mío, que es mi corazón. Entonces cuando alguien ingresa a mi corazón, me ablanda el terreno y supiste plantar semillas de ternura. Yo quiero estar con vos porque estoy aprendiendo de la juventud. Siempre me gusta aprender de la juventud. Salud. Cheers. Bueno. Gracias por venir. Gracias por venir. Hacemos un brindis como corresponde. Vamos. Conceptual. Exacto. Salud. Por mí. Siempre por vos. Gracias. ¿Pegás efedrina? ¿Efedrina? No, un poquito de efedrina para adelgazar un poco no estaría mal. ¿Qué color es ese? Es verde, ¿no? Blanca. Blanca es. La efedrina no, se está hablando de otra cosa vos. No es blanca. Sí, la efedrina, sí. ¿Verde o laga? Clara. Por lo menos la que vi yo. No tengo ni idea. Basta, basta. ¿Qué onda? Vamos, que vamos, gana.